Fajas la greñúa Fajas la greñúa, realza tu figura Fajas la greñúa Moldea tu cadera y marca tu cintura Fajas la greñúa Los obstáculos son la incapacidad de la mente No del cuerpo Buenos días tengan todos ustedes aquí como siempre Con mucha energía y dándole gracias a Papá Dios Por permitirme entrar en sus hogares día tras día A través de este segmento Belleza total by la greñúa Clamores, glamgea, baila greñúa Es quien patrocina este segmento ¿Cómo conseguirlo? Tú lo sabes, es marcando ahora mismo Al 646-685-9153 Y cambia este look Y también directamente en Foran Al 347-889-5144 Porque estamos ahí ubicados En el 133 East De Foran Road Esquina Creston Avenue Entre el 3D y el número 4 Así que pasa por allá para que puedas conseguir Este look y este pelo 100% de Glamores, glamgea, baila greñúa Y en Santo Domingo El pelo está bien posicionado Al igual que esos leggings y esos shorts De Mía Cepeda, baila greñúa Porque estamos ubicados ahí En la Plaza Pringamosa Segundo nivel Local 204 Frente a frente A Ayuntamiento Nuevo Y a una esquina del Metro Con la San Vicente de Paul Presa tu marca ahora mismo Al 809-674-4242 Te pone en contacto directo con Juan Y consigue todas las ofertas Que se encuentran en un solo lugar Y es Fajalandia de la Greñúa Esas pompis y esas caderas Y un plano así mismo Completamente lo que es tu abdomen Lo vas a conseguir Si utiliza ese short O ese capri De Mía Cepeda Baila Greñúa Aquí tenemos dos de nuestros productos Más exitosos en ventas Es el short Y el capri Levanta glúteos De Mía Cepeda Baila Greñúa Y todo eso por una simple razón Porque cumplen con todos los beneficios Que necesita una mujer Para lucir esas caderas Esos muslos Y estos glúteos volutuosos No se marcan debajo De tus ropas favoritas y ajustadas Encuéntralos en todas las Fajalandias De la Greñúa Incluyendo Harumi Beauty Center Esto levanta porque levanta Miren, miren Ay, estoy mala Ya saben, miren Cintura pequeña Abdomen Miren eso, miren eso Es que yo estoy mala Debes tener en cuenta Que los auténticos Tienen esta marquilla O las dos Ven, ¿qué esperas? Y obtén el tuyo Para que luzcas Unique y... Auténticamente bella Fajas la Greñúa Con faja la Greñúa Realza tu figura Fajas la Greñúa Moldea tu cadena Llamo ahora mismo Y consigue el tuyo Para que te veas Unique y auténticamente bella Bueno, bella Trato yo siempre de lucir Pero quiero que tú lo hagas Utilizando una de la más reciente faja Acabadita de llegar A todas nuestras Fajalandias De la Greñúa Y le estoy hablando De esa faja Hasta la rodilla Es moldeadora Porque tus glúteos No te lo va a levantar Así exageradamente Aunque siempre las chicas Piensan que tienen que ser Todas levanta cola Porque no quieren que la aplasten Señores Las fajas de la Greñúa Ninguna la van a aplastar Lo que es las pompis Si les recomiendo Y les aseguro Que si lo que le va a aplastar Es totalmente el abdomen Esta faja Está diseñada para ti Tú que tienes muchas caderas Pero al mismo tiempo Tienes muchas pompis Pero un poco regada Tú no necesitas utilizar Una faja levanta cola Al contrario Necesita una faja moldeadora ¿Por qué? Porque lo que vamos a darle Con esta faja Es todo El recogimiento De tus caderas Para ponerla En un solo lugar A pesar de que te menciono Que es moldeadora Mira como se ven Estas pompis Levantadita Solamente con yo Tocarla A recoger A recoger todas las caderas Le va a dar Una forma Totalmente natural Algo muy importante Es que nosotras tenemos Siempre utilizar El placer Push-up con varilla Chicas Realmente El placer con varilla Es la que hace Dividir Los gorditos En la espalda Por más delgada Que sea una mujer La greñúa Confeccionó Esta faja Espalda alta Para que el día a día Que tú lo utilices Al mismo tiempo Que te moldea Las caderas El abdomen También te trabaje La espalda alta Y baja Muy conveniente Porque pensando En mi tamaño También muchas chicas También con una Estatura un poco alta Tenemos tres líneas De hook Para que tú puedas Ajustarla a tu conveniencia Y lo más importante Es que el cipro al frente Te va a dar Esa comprensión Atominal De un 360 grados Que tú andas buscando ¿Por qué? Porque si eres De la que ya tuviste Un bebé O puede ser Al mismo tiempo Que estás bajando De peso drásticamente Por una U otra razón Entonces el cipro Al frente Es la gran combinación Y quiero que esta faja Se convierta En tu aliada Que al momento Tú levantarte Irte al trabajo Irte a la escuela No importa Tu día a día Tú puedas colocarte Esta faja Baila griñua Hasta la rodilla Súper cómoda Suave al tacto Pero ante todo Con área perineal Para que tú no tengas Que molestarte Al momento De usar El baño Marcando ahora mismo Te la puedes llamar Porta Son 8929 Si eres Una de las primeras 10 personas Que marcas Ahora mismo Ya Al 646 6859153 O al 347 O al 347-889-5144 Mi gente De la Bergen Line No lo tengo olvidado Ahí estamos En el 4520 De Bergen Line Con el teléfono 201-203-0199 Así es que Toda mi chica De Brooklyn De Diamond Llamando ahora mismo 646-6859153 Pero tú Tú también Que estás ahí Tranquilita Síguenos en nuestras Redes sociales Para que siempre Obtenga las ofertas Que se encuentran En Fajalantia De la Griñua Como Fajas Salomé Rayeta Bajo La Griñua Fajas La Griñua Oficial Tuti Rayeta Bajo Production Por ante todo Suscríbete con nosotros En nuestro YouTube La Griñua Fajas Para que consigas Todas las ofertas Que por acá Por este segmento Te mencionamos Quiero que tú luzcas Con un look así Espectacular Unique Y Auténticamente bella Fajas La Griñua Como pa' La Griñua Te sentirás segura Fajas La Griñua Y así serás Auténticamente bella Que bella te encuentro Que hermosa que te ves Fajas La Griñua Te hace lucir muy bien Tu cuerpo es perfecto Tus curvas también